Buenos días, entonces vamos a seguir con las charlas del día de hoy. Vamos a hablar de legalidad y comercio de criptomonedas en Ecuador. Tenemos como invitado a Cristian Quesada de la comunidad Software Libre Cuenca y Cristian nos dará una charla donde hablaremos de criptomonedas que se encuentran en auge y se han convertido en un medio de adquirir bienes y servicios. Cristian es asesor legal informático, soporte legal en proyectos informáticos, es apasionado en la investigación, la informática y el derecho y el software libre. Es abogado de los tribunales de justicia y licenciado en ciencias políticas sociales por la Universidad de Cuenca. Es un emprendedor y su empresa se llama Signer Software Solutions. Bienvenido y a continuación puedes empezar tu charla. Muchísimas gracias por la presentación que me acaban de hacer. Quiero dar un saludo grande a todas las personas, los organizadores del FLISOL que han hecho en este caso este evento tan grande y el estar aquí presente con todos. Buenas tardes con todos. Si tienen dudas, preguntas, igual estará mi correo. Al final pueden colocarlo dentro del chat. Entonces espero que estemos listos con este tema nuevo que está a punto de empezar y que vendrá. Es algo que poco a poco se irá dando dentro de la manera digital. Forma parte del software libre puesto que tiene la tecnología blockchain. Entonces vamos a empezar con las diapositivas del mismo. Dígame si le pueden ver las diapositivas, por favor. Ya, espéreme un minuto. Ahí, ¿le pueden ver la presentación, por favor? Sí. Ya. Entonces, como podemos ver las criptomonedas, hablamos que en el mercado existen cerca de 4200, 5000, se pueden crear. Entonces, no es solo Bitcoin, no es solo Coinbase, no es solo Ether. Entonces, ahora, hay que tratar de diferenciar un poco lo que son las criptomonedas que tienen base o que son monedas digitales de las criptomonedas. Las criptomonedas son generadas con tecnología blockchain. Se puede obtener las mismas con la minería o simplemente a través de un trader o pagando por el mismo. Esta era una pregunta muy común que me hacían. Pero esta moneda se intercambia por gramos de oro. Esas son las monedas que no vamos a ver. Son monedas enteramente digitales que se da un valor a través de las personas que la usan. Por eso es un mercado muy volátil, demasiado volátil. Y entonces, como sabemos, tiene un sistema de seguridad muy importante y los mineros son personas que buscan el mismo, que a través de sus equipos invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo. En este caso de Bitcoin. Pero si vemos Ether de la plataforma Ethereum, hablan de los contratos inteligentes que establece mediante línea de código el pago o el no pago dentro sí y no. Un contrato tiene más legalidad, tiene más requisitos que puede ser que iría desde los nombres de los contrayentes, sede, tipo. Entonces se puede hablar que es un contrato inteligente muy básico del mismo. Para invertir en criptomonedas, primero debemos conocer la moneda y debemos saber de qué manera se da y cómo obtener más del mismo. Entonces, si es que uno va a obtener la criptomoneda, debe bajarse. Este es un consejo grande. Por favor, bajen su monedero digital a un sitio seguro. No lo tengan en la página del trader. ¿Por qué? Si el trader desaparece simplemente y ya no está dentro del medio, ustedes perderían aquellos recursos que tuvieran en el mismo. Ahora, tenemos la tecnología blockchain que nos impide que se gaste el mismo dos veces en diferentes lados. Eso de manera básica, cada moneda tiene su singularidad. Por ejemplo, del Bitcoin tiene un número limitado. Dentro del Dogecoin, que es una moneda que me gusta por la mascotita que tiene el Shibaitsu, está, no hay un número limitado y se ingresa cierta cantidad de Bitcoins anualmente al mercado. ¿Cuál? ¿La mía? Ahí se la puede ver tal vez. ¿No? Ya, enseguida. No hay inconveniente alguno. Ahí. Ahí está. Ya. Entonces, si es que tienen preguntas o algo, me lo hacen conocer. Ya pasamos viendo de las monedas. Ahora vamos a ver un mercado muy importante. Dentro de la dirección CoinMarketCap.com pueden ver todos los días, a cada instante, cómo las monedas han subido y han bajado. Podemos ver esta captura es del día de hoy. Sigue bajando Bitcoin. Ethereum ha bajado, se ha recuperado. Binance Coin y otras monedas que siguen a la baja y otras que se mantienen. Es una especie de suerte el mismo, podríamos decirlo, porque la inversión es muy volátil. Ahora, la pregunta que me hacían muchas personas, ¿son las criptomonedas legales? Sí, sí, sí son legales. Si admite su comercio, sí, pero si admite su comercio porque no hay un ente que lo regule y eso forma parte del anonimato del mismo. Sin embargo, deben tomar en cuenta que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en su 284, habla de la política económica. Y la política económica establece como uno de sus puntales el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. Esto nos dice que si tomamos la moneda de curso legal, que es el dólar, los únicos intercambios que protege la legislación ecuatoriana son aquellos hechos con la moneda de curso legal o respaldada por algún banco o alguna institución. Entonces, a la pantalla mismo. Ya, no hay inconveniente alguno. Ahí le pueden ver. Ya. Ahí, dígame si le pueden ver, por favor. Ya. Entonces, estábamos en este punto que protege de esa manera. Y si tomamos como base la legislación de nuestro país, que todas las cosas no prohibidas se entienden permitidas, por ende, ¿es lícito el comercial de criptomonedas? Sí, pero no hay una institución que lo regule o un ente al que usted pueda acudir y diga, tenga la bondad, me estafaron o hagamos algo. Ahora, en base a esto, se pueden generar contratos en base a la locución latina pacta sunt servanda, que lo pactado obliga. Es decir, si usted habla con un tercero y dice, quiero vender mi casa y pagarle tal monedas en Dogecoin, y la persona acepta, sería válido. Pero si la persona no le da, ha caído esto, o simplemente usted pierde el mismo, no hay... Eh, qué inconveniente es que a veces se da por la red. Ya, déjame si le puede ver ahí. Ahí, ¿le pueden ver? Ya. Para ver si le tenemos ahí, no en presentación. Ahí, ¿le pueden ver? Ya. Listo. Entonces, bueno, le tenemos en este caso de pacta sunt servanda, que era el mismo. Ahora, una pregunta muy común es, ¿puedo comerciar criptomonedas? La pantalla. Y ahí, ¿me pueden ver ahí? A mí. Entonces, ¿qué le parece si vamos ahí mejor? Sí. Ya. Ya, listo. Entonces, una pregunta muy común es si puedo comerciar criptomonedas. Sí, las puede comerciar, las puede enviar, las puede hacer. Sin embargo, sin embargo, como les comentaba, forma parte de las criptomonedas el anonimato de las mismas. Entonces, si hay un anonimato que las protege, no hay una entidad aseguradora a la que usted vaya. Y debemos tener cuidado con los traders, puesto que los traders le establecen que se podrá hacer el mismo, pero no le dan garantías. No le dan garantías. Entonces, puede comerciar todo lo que guste. Puede comprar monedas en cualquier mercado. Coinbase habla dentro de sus estatutos que está dentro de Ecuador, opera dentro de Ecuador. Sin embargo, en su letra pequeña, en uno de los contratos, les establece que si cualquier autoridad pide los datos, entregará sus datos sin ningún mayor, sin despeinarse, por decirlo de alguna manera, atacando el anonimato que usted tendría para comercializar las monedas. Y también le dicen que si es que pasase algo, ellos no tienen la responsabilidad alguna dentro de sus fondos. Tengan mucho cuidado, bajen su billetera y lean bien ante un trader o alguna página o donde van a invertir sus fondos. Ahora, la siguiente diapositiva. ¿Se puede hacer una promesa de compra-venta de un buen inmueble con criptomonedas? Sí, se lo puede hacer. Se puede ir a una de las notarías de la ciudad, de cualquier ciudad del país. Es lícito que la hagan. Sin embargo, si establecen un monto, por ejemplo, quiero vender por un Bitcoin, por una casa valorada en 150 mil dólares, hay ese valor y los impuestos serán grabados sobre ese valor. Igual pagará impuestos, el acrecentar dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Existe en este caso el enriquecimiento ilícito, que usted deberá justificar cómo obtuvo esos bienes. Y es un poco complejo el mismo. Sin embargo, se puede hacer la promesa, pero estableciendo el monto sin establecer la cantidad. Lo cual haría que si pierde, en este caso, el valor de la moneda, usted no pueda pedir a la persona el cumplimiento del contrato. Porque son como las deudas de azar. Ese es un tema muy importante. Por el tiempo es corto, igual vamos a abrir a las preguntas. Entonces voy a hacer de la manera más rápida para tratar de hacer un conversatorio con todas las personas. Ahora vamos a ver los reclamos, las acciones civiles y penales del mismo. Las acciones civiles, en caso de que usted dé sus fondos a un tercero para que éste invierta en la bolsa, en este caso, y simplemente cayó, desapareció, usted perdió sus fondos, usted podría ir en contra de esta persona por estafa. Una, ya que acrecentó su patrimonio a la otra persona y en este caso simplemente no lo hizo. O abuso de confianza. En el caso de que usted dé sus bienes, hay personas que le ofrecen simplemente, compre bitcoins y va a tener un ingreso de 100 dólares a la semana, de 200 dólares al mes. Eso no pasa. Como ustedes pueden ver, la volatilidad del mercado, la volatilidad de la moneda es muy alta. Entonces algo así no puede pasar o no hay manera de asegurarlo. Entonces, como consejo, conozcan su moneda, conozcan el mercado y si es que tienen un dinero que desean aportarlo, háganlo con las mayores seguridades posibles. Hay medidas como esa que sería gente dentro del país. Ahora, si ustedes compran con uno de estos vendedores que se encuentra en Turquía, que se encuentra en Alemania y atraviese la moneda, eran unas complicaciones legales en este caso que tendría que ser la fiscalía y llevaría algún tiempo el presentar acciones de todo tipo por el mismo. Ya. Estamos cerca del final ya. Una de las conclusiones más importantes era el General Risk Warning, que está establecido en casi todas las páginas que le permiten comprar criptomonedas. Está establecido en todo lado y en el que ellos mismos le ponen en letras negras, le dicen, en inglés obviamente, los servicios financieros proporcionados por este sitio web conllevan un alto nivel de riesgo y pueden resultar en la pérdida de todos sus fondos. Nunca debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Con esta cláusula la página les establece que ellos lo único que hacen es un nexo y ellos ganan un dinero o una comisión por cada transacción ejecutada. Si usted pierde su dinero es su responsabilidad. Absolutamente. Tengamos mucho cuidado con la economía, tengamos mucho cuidado con las finanzas, puesto que para las personas que tenemos o para los hogares, a veces los costos de lo que se invierte es muy complejo y lo podría perder todo. Bueno, ahora sí les quiero compartir la última en este caso. Esperemos que ahora sí funcione, por favor. Voy a intentarlo. Déjenme ponerle la última. Siempre, a veces pasa hasta en las mejores casas. Díganme si la pueden ver, por favor. Ya. Quiero darles gracias. Y una advertencia muy grande para todas las personas. En el sentido de que... Espérenme. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Quiero que se queden con esta frase en el sentido de agradecer a todos por su atención, por lo poco que les puedo compartir de manera breve, de manera rápida, de manera práctica, para abrir la ronda de preguntas. Con la frase de Naval Ravikant, que si ves un plan rápido para enriquecerte, es otra persona que trata de enriquecerse contigo rápidamente. Esto es importante que lo conozcan, que sepan en cualquier tipo de negocio que lo hagan. Un consejo sano es conozcan en lo que van a invertir. No crean solo en castillos en el aire. Crean en lo que van a hacer. Este es mi mail para contactos cristian.quesada arroba signare.com.es. Me encuentro dentro de las comunidades, en este caso, en donde pueden contactarme, pueden hacerlo. La ponencia es grande, el tema es muy álgido. Quería tratar de compactar todo, condensar todo, muchas dudas de clientes que han venido, que han aparecido, que dicen, ¿sabe qué? Quiero invertir en criptomonedas como ajo. ¿O qué puedo hacer? Entonces, esta es la legalidad dentro del Ecuador. Si amplía un poco más a países de Sudamérica, es cierto, pero es de una manera breve para que ustedes puedan tener una conciencia más grande de lo que es una criptodivisa, una criptomoneda, y lo que se puede hacer dentro del país y que no se podría hacer. Claro que el espectro es muy amplio, se puede ampliar más, pero un conocimiento fuerte en ciertos ámbitos los ayudarían mucho con su economía. Entonces, creo que estaríamos listos para la ronda de preguntas. Sí, 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 ya les presento en este instante. Solo comparto la pantalla. Dígame si la puede ver. Sí. Bien, Cristian, tenemos algunas preguntas. Ok, primero, muchas gracias por tu presentación y me gustaría saber cómo funciona el tema de la minería de Bitcoin. Tenemos una pregunta. Ya, ¿cómo funciona el tema de la minería? Hace poco hicimos pruebas con mi equipo de ingeniería, nos bajamos la billetera, la Dogecoin, en el que uno baja la billetera a su equipo, tiene un peso de más o menos, solo en datos, de 58 gigabytes. Y uno, dentro de los bitcoins, tiene un código de números en donde usted va buscando números, haciendo cálculos matemáticos, y si encuentra, se gana ese bloque y usted puede obtener así criptomonedas. Sin embargo, dentro de los bitcoins, al existir tanta gente, el costo por energía casi que le supera el beneficio de encontrar uno de estos paquetes de datos, por decirlo de uno, de estos bitcoins. Ok, perfecto. A ver, tenemos otra pregunta aquí. ¿De qué opinas sobre la Dogecoin? La Dogecoin... ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, bueno, de inicio la mascota que tienen es increíble. Me encanta un montón. Ahora hay la posibilidad de que se obtenga la misma, puesto que ha bajado el precio mucho. Una, dos. Yo, a mi criterio, le veo un poco más estable, porque cada año dan un paquete, es decir, no hay una limitante, al igual que la economía. Sin embargo, como muchos famosos, como mucha gente que conoce del medio lo dice, el valor de las criptomonedas depende de que uno compre y tenga alguien más a quien vender más caro. Y eso es muy complicado en este servicio de financiamiento. Entonces, créeme que me encanta solo por la mascota. Pero yo no puedo decirles que inviertan o no. Ya, ya en fácil, de la manera más simple posible y rápida. Uno, ¿es lícito comprar criptomonedas? Sí. ¿Es lícito que usted tenga su billetera? Sí. ¿Puede minar bitcoins? Sí. ¿Puede intercambiarlos con las personas? ¿Cualquier tipo de criptomoneda? Sí. ¿Puede reclamar los mismos ante las autoridades en caso de ser estafado, de no ser el mismo? No. Si usted compra un producto o un servicio y este viene defectuoso, viene mal, debería ingresar a la ley de defensa del consumidor. Sin embargo, no hay legislación que proteja aquello, no es manera de curso legal. Habría unos vacíos en blancos en la ley, pero no hay un sistema base que nos diga este es el camino a seguir, ni de esta manera vamos a reclamar por sus derechos y sus bienes. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y dónde sería el país más evolucionado ahorita a nivel jurídico? Uno de los países más importantes que le tomaría es dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se devalúa la moneda del mismo? Están permitiendo comprar pisos, pero hablamos de más evolucionado jurídicamente porque pusieron impuestos. Ya están poniendo impuestos a las tributaciones. Entonces, si ponen impuestos, ya se sabe qué persona paga y ponen a los usuarios. Yo tengo mi billetera y nadie sabe qué moneda tengo, pero si yo contrato un trader, él almacena mi moneda, ellos pueden dar tus documentos y ya saben quién eres y te ponen impuestos sobre eso. Entonces, eso es lo que están haciendo muchos países que dicen, ok, están manejando esto, vamos a cobrar impuestos. Esas son las leyes que más rápido aparecen en el mundo. También vamos a cobrar impuestos. Hoy, por último... Ahora, vamos a cobrar impuestos. bueno no, o sea no hay una ley que lo prohíba, si lo permite pero el estado solo te protege moneda de curso legal, es decir, si es que una persona de Ecuador podría unirse todos los de aquí, gente muy increíble que tiene una mente excelente y generar una criptomoneda y se puede hacer, porque aquí se admite permitido lo que no está prohibido, si es permitido si quiere hacerlo, hágalo, pero al no existir una legislación si es que alguien dice, oiga, a mí no me dieron el dinero que era, se configuraría en un delito de estafa, o de abuso de confianza entonces esa es la contrapartida por estar dentro del país Ok claro, eso es en base a la constitución de la república que dice, la única moneda de curso legal es el dólar y será manejado por el banco central, sin embargo la criptodivisa, no hay un no hay un dinero, no hay algo que esté atrás, entonces está fuera del control y por eso mismo no lo protege el estado, lo uno es hacer tus dólares físicos los billetitos, los vuelves en digital y mandas un código, está respaldado en dólares y si alguien no te paga uno inicia acciones legales y se recupera, no hay inconveniente alguno pero la otra manera, al no haber control no hay legislación, hay anonimato el estado simplemente queda a las personas en indefensión ante estos actos entonces, es lo que les decía al inicio hay monedas digitales que tienen su respaldo en oro, se pagan granos de oro pero esta es la que minas y la que tú consigues criptodivisas con tecnología blockchain ¿me quieres decir algo? hola, sí bueno, estaba escuchando un poco aquí la ponencia y justamente en base a lo último que acabas de decir que sería una mejor moneda o más fuerte si es que tuviera alguna base pues, hace algún tiempo Venezuela lanzó su Petrium en la cual se iba a basar en las reservas de oro y petróleo que posee Venezuela en este sentido ¿qué crees tú? ¿por qué crees tú que esta moneda no no se ha venido elevando? no ha sido tan tan sonada muchísimas gracias por la pregunta bueno si influye mucho las leyes de los países a veces las leyes es como un robot grande que va muy lento y las tecnologías es un corredor que va muy rápido si si es que no se legisla no se legaliza no se establece pierde sentido y la gente no tiene confianza en esa moneda ¿por qué los ecuatorianos creemos en el dólar? porque el estado estableció que vamos a creer en el dólar y creemos en el dólar simplemente y si deciden cambiar ese artículo lo cambiarán entonces la moneda que sacaron es excelente pero no hay apoyo ni de otros países para intercambiarlo ni hay apoyo de su misma gente si no hay apoyo solo un estado sacando propaganda de que lo usen como muchas aplicaciones pasan pues es la mejor aplicativo del mundo si no hay gente que lo use gente que lo respalde gente que ingrese simplemente cae y yo no le veo futuro porque porque no hay todo un sistema que lo apoye ni muchas personas que decidan invertir en eso por la poca o nula confianza en la economía del pueblo del hermano país ok a ver hay otra pregunta comentanos un poco sobre el impacto ambiental de las criptomonedas ya esto es esto es algo algo es un tema para los ambientalistas un tema muy serio puesto que los bitcoins al minarlos se requiere una gran cantidad de energía y hay países que no la generan como nosotros a través de los ríos por decirlo generan con carbón entonces sí enuncio un poco que el obtener un bitcoin resulta a veces más caro que su valor del mercado y la cantidad de energía invertida en minarlo es tan alto que la gente está saliendo del mismo y en otras criptodivisas menos sonadas se gasta menos energía y se puede obtener más reed entonces sí hay que pensarlo bien antes de decir voy a ponerme una granja o quiero ponerme a minar tal o cual moneda ok este mira tenemos es posible tener un servidor de criptomonedas en el ecuador y su regulación legal como sería no sé si bueno es una pregunta fuerte como les decía al inicio no se encuentra prohibido se podría hacer es cierto se podría hacer sin embargo el el obtener los permisos para la luz el obtener permisos un espacio adecuado el obtener equipos sin que fiscalía se asuste pensando que son hackers sería complejo pero sí se lo podría hacer el mismo ya me surge otra pregunta en base al aporte anterior a este en el cual la cuestión ambiental se ve comprometida porque pues no es una buena solución tal vez el algoritmo de de minación que se tiene para estas monedas en este sentido pues la mayoría se 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 basa en blockchain y pues esto hace que todas las monedas que inician en con estos algoritmos a la final van haciendo que su minería sea un poco más difícil y tal vez podríamos llegar a lo mismo entonces en base a esta premisa se podría decir que ninguna de las criptomonedas a la final va a ser eco amigable claro a ese punto quería llegar romer tu pregunta es bueno la respuesta que diste es cierta es verdad mientras más personas minen más difícil es el algoritmo de las mismas como veíamos de bitcoins a veces quitan un cero a veces aumentan un cero dentro de los hash entonces eso complica más porque hay mucha gente el costo de energía el costo de recursos el costo de bienes de inversión para el mismo y el tiempo persona es alto para el rédito que se da el mismo entonces sí pediría a las personas que lo piensen una, dos y hasta diez veces todas estas implicaciones técnicas antes de que ingresen a las mismas tal vez algún día va a haber una innovación o de repente una granja en Marte aunque suene un poco chistoso la idea no es tan descabellada porque se pueden poner una instalación de paneles solares y pues no estaría consumiendo ningún recurso ambiental para el propio Marte de hecho hombre que eso no ok muy interesante no sé Frank quieres preguntar algo más mira bueno aquí hay dos cositas más o sea nos quedan unos tres minutos ¿no? ya nos pasamos ya ya no a ver cómo estamos de tiempo la siguiente es a la una sí todavía tenemos unos dos minutos tres minutos a ver entonces este solo rapidito este qué verdad hay de la minería en la nube y hasta qué punto son seguras la del uso de criptomonedas bueno creo que lo has dicho y qué recomendaciones así generales harías a una persona que apenas está empezando en este mundillo si quieres lo dices muy rapidito ya bueno para las recomendaciones de las personas que van número uno conozcan su moneda número dos sepan que lo pueden perder todo número tres hay pocas posibilidades de ganar mucho que también puede pasar hay incluso más posibilidades en el pozo según estudios matemáticos que daban número tres ascensorense bien y el último más importante si van a invertir y están seguros y conocen esto pongan todo el dinero que si lo pierden no pase nada tengan una vida plena eso inviértalo déjenlo a un lado y si les da rédito felicitaciones llámeme y les asesoraré con todo el gusto del mundo y si es que no su vida seguirá tal cual y no habrá pasado nada ni con sus familias ni con ustedes muchas gracias nos despedimos ok gracias gracias